Hola, soy Venus Jiménez. Retomando el tema del sexo en el embarazo, con el bebé en camino la vida sexual de la pareja puede cambiar, pero si todo va bien, como ya hemos mencionado anteriormente, se puede tener sexo hasta el final del embarazo. Pero ¿qué pasa cuando algo no está tan bien? Hay riesgos que pueden hacer necesario renunciar al sexo, esto lo puedes consultar con tu médico en los siguientes casos. Si el orificio uterino se abre antes de tiempo, no se trata de un riesgo en sí mismo, pero durante las relaciones sexuales se pueden producir infecciones que dañan la bolsa amniótica y esto puede dar lugar a un aborto o a un parto prematuro, en caso de amenaza de aborto o de parto pretérmino, si sangras o manchas, si tienes contracciones antes de lo normal que anuncian un parto prematuro, si han detectado algún problema en la placenta, como insuficiencia placentaria, placenta previa, en caso de riesgo prematuro por embarazos múltiples, en caso de enfermedades como la diabetes, el asma o los problemas cardíacos, si tú o tu pareja tienen alguna infección genital, si se produce una rotura prematura de la bolsa amniótica, cualquiera que sea el caso, primero es la salud de tu bebé, tu propia salud y el bienestar familiar. Soy Venus Jiménez de Mis Fantasías para Foro 4 TV.